Buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Assassin's Creed 1 En el cual vamos a ir a asesinar a Mahadin Está aquí, y creo que había que entrar con los eruditos Así que vamos para allá Había que matarle, si no recuerdo mal, cuando esté de espaldas o algo así era Nada, no pasa nada Se puede entrar tanto por aquí como por esta parte de atrás Vamos a ir por la de adelante Vale, están aquí Ahí está Ahí está, nos escondemos Con los eruditos y entramos dentro Vamos, creo que entran Como no entran mal, vamos Sí, sí entran, sí entran Voy a ir con ellos todo el rato Hasta entrar dentro Uy, cuánto guardia hay Madre mía Hay que salvar a la izquierda del todo, que es un asesino también ¡Silencio! ¡Os exijo silencio! ¡Pueblo de Jerusalén! ¡Escuchadme! Hoy estoy ante vosotros para haceros una advertencia Entre vosotros hay hombres descontentos Que siembran la semilla de la sedición E intentan descarriar vuestra vida Decidme ¿Es eso lo que queréis? ¿Enfangaros en el engaño y el pecado? ¿Vivir llenos de miedo? No queremos ¡Nunca! ¿Entonces queréis pasar a la acción? ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Guíanos! Vuestra devoción me complace Este mal debe ser purgado Solo así podremos redimirnos ¡Esto no es justicia! No tienes derecho a hacer eso ¿Quién te has creído? Y todos los que estáis ahí ¡Sois cómplices de su crimen! ¡Que Dios os maldiga! ¿Veis como el mal de un solo hombre Se propaga y corrompe a otros? Ellos quieren infundiros temor E instigar la duda Pero yo... ¡Yo os protegeré! ¡Ante vosotros tenéis a cuatro pecadores! La ramera El ladrón El jugador Y el hereje ¡Haremos que la justicia de Dios ¡Caiga sobre todos ellos! ¡Ahí va! ¿Pero por qué me han cazado? ¡Ahí va! ¿Qué me tengo que matar ahora? ¿En serio? ¿Me estáis vacilando? ¿Cómo va esto? Vamos a ir matando a todos Poco a poco Tengo que matarse el de blanco Voy a dejarlo también para el final ¡Hala! ¡Venga! Sí me van a matar Los guardias Tu tarea ha terminado No No Acaba de empezar Dime ¿Cuál es tu parte en esto? ¿Quieres defenderte como los otros Y explicar el motivo de tus crímenes? Los demás querían la ciudad Yo quería el poder Era una Oportunidad Oportunidad de matar inocentes No tan inocentes La voz disidente corta como el acero Y perturba el orden En eso estoy de acuerdo con mis hermanos ¿Matabas a otras personas porque no pensaban como tú? Pues claro que no Los mataba porque podía Porque era divertido Sabes lo que se siente Al poder decidir el destino de otro hombre ¿Has visto como me aclamaba el pueblo? ¿Y qué miedo me tenían? Yo era como un dios Habrías hecho lo mismo de haber podido Es el poder Antes quizá Pero he aprendido lo que ocurre a quienes se creen por encima de otros ¿Y qué les ocurre? Ahora Te lo enseño No quería haberle matado pero bueno Y ahora la casa A ver A ver Vale Vale Vamos a hacer lo mismo que hicimos Hace tiempo Vamos hasta la casa de asesinos De la casa de asesinos Cse Este país ¿Duor Artes Sor ¿No te apoyan Encuentran ¿Encant order алы ¡Perfecto! ¡Gasta! 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 Pues bloque de memoria 4 completado, el bloque de memoria de asesinato, el objetivo ha sido eliminado, regresa con Almu Alin. ¡Gasta! 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 ¿Está seguro de eso? ¡Gasta! 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 ¿Qué es lo que quieren hacer ¿Qué es lo que quieren hacer? ¡Lucy! Sí ¡Ya voy, doctor! Lo siento, Desmond, me voy, deberías ir a acostarte las respuestas al poderlo están delante de ti. Sólo hay que saber dónde mirarte Bueno, pues aquí dejo este episodio Un poquito Con intriga, la verdad Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós